Es que nada, es un eslabón más de todos los aumentos y de todas las agresiones que están sufriendo la clase media especialmente, la clase trabajadora, la gente que necesita venir a tomar un transporte público para ir a trabajar. Por más que no se van a poner mucho en la acumulada, es complicadísimo. No sé si no es mucho, no sé si no es mucho. Hay que ver el que toma dos, tres transportes. Ese es el tema, ¿no? Sí, uno quizá. El transporte, el tren pasa de 4, 5, 50, no parece tanto, pero con más el micro, más el sub, más todo. Es que si la gente está viviendo al día y está llegando a fin de mes, y es que llega a fin de mes, con lo cual cualquier aumento, por pequeño que sea, y más si es acumulado como es los transportes día a día, va a ser que cada vez les cueste más poder alcanzar sus necesidades básicas, esa es la realidad. Y me enteré el mes pasado, y bueno, ahora va a haber que adaptarse nuevamente a los aumentos. El tren pasa de 4 a 5, 50, por ahí no es tan importante, ¿qué te parece? Y para la gente que trabaja es importante, para el que está todos los días en la calle y que tiene que cambiar el dinero. Es un cambio de figuritas, porque tomas el subte, el tren, el colectivo, y bueno, y empezás a sumar. La suma parece en pocos, pero todos juntos se hacen muy difícil para el trabajador. Para los trabajadores se va a hacer complicado. A nadie le encantan los aumentos, sin duda, pero bueno, no sé, yo no entiendo nada de la administración. Claro. ¿Cómo el transporte público, habitualmente? Sí, 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 siempre, siempre. Pero sé que lo del tren es muy bueno, o sea, sí. En este caso sigue siendo muy bajo, digamos. Sí, sí, comparado con otros lugares del mundo, esto es regalado, 4 pesos. Vamos a meter a 5, 50, por ejemplo. Pero es un caramelo, ¿en un cigarrillo cuánto vale? Realmente muy bueno. Y es bueno, buenísimo. El servicio de acá es excelente. El servicio nuevo, digamos, es excelente. Excelente, excelente. Sí, va a estar medio bravo, pero como trabajan con las subes no creo que sea tan poco, tan, tan... ¿Tan importante? Creo que no, aparte ya la gente en febrero ya empieza a moverse un poco más. En el caso del tren, un peso con 50, de 4, 5, 50, ¿qué le parece? Sí, el tren está regalado, barato, 8 pesos y de vuelta, como anda el tren, o sea... ¿Es este servicio nuevo? Sí, bárbaro, muy bueno. La verdad que da gusto viajar en el tren. Yo ya viajé una vez, bárbaro. Hasta ahora no aumentó nada, pero la gente que viaja todos los días, la verdad que es algo bravo. Para el bolsillo es algo bravo. No hay que dar otra, el trabajador que tiene que usar el sistema complica. Claro, la verdad que sí, la verdad que sí. Sí, yo tengo mis hijos que tienen que pagar pasaje y tienen que arreglársela como pueda porque son trabajadores como cualquier otra persona que tiene un laburo. Pero para mí en lo personal, no sé si está bien o está mal, pero bueno, si el gobierno lo decidió así, pobre gente. A mí me da pena por la gente que no puede pagar. ¿En el caso de los trabajadores es un aumento que siempre complica? Y para los trabajadores sí, se complica bastante porque sube, aumentan las cosas, pero el sueldo nunca aumentó. Ese es el tema.